El libro del profeta Isaías He aquí que mi siervo prosperará Será engrandecido y exaltado Será puesto en alto Muchos se horrorizaron al verlo Porque estaba desfigurado su semblante Y no tenía ya aspecto de hombre Pero muchos pueblos se llenaron de asombro Ante él los reyes cerrarán la boca Porque verán lo que nunca se les había contado Y comprenderán lo que nunca se habían imaginado ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil Como una raíz en el desierto No tenía gracia ni belleza No vimos en él ningún aspecto atrayente Despreciado y rechazado por los hombres Varón de dolores Habituado al sufrimiento Comuno del cual se aparta la mirada Despreciado y desestimado Él soportó nuestros sufrimientos Y aguantó nuestros dolores Nosotros lo tuvimos por leproso Herido por Dios y humillado Traspasado por nuestras rebeliones Triturado por nuestros crímenes Él soportó el castigo que nos trae la paz Por sus llagas Hemos sido curados Todos andábamos errantes como ovejas Cada uno siguiendo su camino Y el Señor cargó sobre él Todos nuestros crímenes Cuando lo maltrataban Se humillaba y no abría la boca Como un cordero llevado a degollar Como oveja ante el esquilador Enmudecía y no abría la boca Iniguamente y contra toda justicia Se lo llevaron ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo Le dieron sepultura con los malhechores A la hora de su muerte Aunque no había cometido crímenes Ni hubo engaño en su boca El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento Cuando entregue su vida como expiación Verá a sus descendientes Prolongará sus años Y por medio de él prosperarán sus designios Por las fatigas de su alma Verá la luz y se saciará Con sus sufrimientos Justificará mi siervo a muchos Cargando con los crímenes Por eso le daré una parte entre los grandes Y con los fuertes repartirá despojos Ya que indefenso se entregó a la muerte Y fue contado entre los malhechadores Cuando tomó sobre sí todas las culpas E intercedió por los pecadores Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar Intento proclamarlas Decirlas Pero superan todo número Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Y en cambio me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Entonces yo digo Aquí estoy Aquí estoy Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío Dios mío Lo quiero Y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Para hacer tu voluntad No me he guardado en el pecho He contado tu fidelidad He contado tu fidelidad He contado tu fidelidad Y tu salvación No he negado tu misericordia Y tu lealtad ante la gran asamblea Aquí estoy Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad De la carta De la carta a los hebreos Hermanos Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecadores Y se sentó para siempre a la derecha de Dios No le queda sino aguardar A que sus enemigos sean puestos bajo sus pies Así Con una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre a los que ha santificado Lo mismo atestigua el Espíritu Santo Que dice en un pasaje de la Escritura La alianza que yo estableceré con ellos Cuando lleguen esos días Palabra del Señor Es esta Voy a poner mi ley en lo más profundo de sus mentes Y voy a grabarla en sus corazones Y prosigue después Yo les perdonaré sus culpas Y olvidaré para siempre sus pecados Ahora bien Cuando los pecados han sido perdonados Ya no hacen falta más ofrendas por ellos Hermanos En virtud de la sangre de Jesucristo Tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario Porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente A través del velo Que es su propio cuerpo Asimismo En Cristo Tenemos un sacerdote incomparable Al frente de la casa de Dios Acerquémonos pues Con sinceridad de corazón Con una fe total Limpia la conciencia de toda mancha Y purificado el cuerpo por el agua saludable Mantengámonos inconmovibles En la profesión de nuestra esperanza Porque el que nos hizo las promesas Es fiel a su palabra Evangelio según San Lucas Cuando llegó la hora Se puso a la mesa con los apóstoles Y les dijo Cuanto he querido celebrar con ustedes Esta cena de Pascua Antes de mi muerte Porque les digo Que no volveré a celebrarla Hasta que se cumpla en el reino de Dios Y tomando el cáliz Dio gracias y dijo Tomen esto y repártanlo entre ustedes Porque les digo Que no volveré a beber del producto de la vida Hasta que venga el reino de Dios Y tomando pan Dio gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo entregado a muerte En favor de ustedes Hagan esto en memoria de mí Del mismo modo también el cáliz Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto confirmado Con mi sangre Derramada en favor de ustedes Dio gracias Dio gracias Y adiós Dio gracias Hagan esto Dio aquí Y adó Hagan esto Dio ahí Dio ahí Dio ahí Y adió